¿Hay indicación de cirugía bariátrica en pacientes mayores de 65 años? Es una pregunta que hacen con alguna frecuencia los pacientes mayores al consultar para el tratamiento de su problema de obesidad. Hace algún tiempo se consideraba que posiblemente no era adecuado hacer cirugía en pacientes mayores de 65 años. Sin embargo, hoy con el avance de la técnica, con la experiencia y el desarrollo de la medicina, cada vez se pueden hacer más extensivos a todos los pacientes los beneficios de la cirugía bariátrica. Igual a lo que sucede con cirugías como el trasplante renal, como la cirugía de cadera, como la cirugía de bypass coronario. No hay ninguna razón para negar una cirugía bariátrica en un paciente por el hecho de tener más de 65 años. Si las condiciones generales del paciente son adecuadas y la afectación en la salud y la calidad de vida en el paciente está dada de manera significativa por el problema de obesidad en sí, lo que hay es una clara indicación de cirugía bariátrica. Hoy en día realizamos con frecuencia cirugía bariátrica en pacientes mayores de 65 años, inclusive en algunos pacientes por encima de los 70 años. Son pacientes que están en buenas condiciones generales, pero que por su problema de obesidad tienen trastornos como enfermedad articular severa que no les permite movilizarse adecuadamente. Y al perder peso, por medio de cirugía bariátrica, estos pacientes recuperan movilidad y calidad de vida. La cirugía bariátrica sí puede realizarse en pacientes por encima de los 65 años y representa los mismos beneficios que hay para los pacientes menores de 65 años. La edad no es una contraindicación absoluta para cirugía bariátrica. Gracias. Gracias.